Y hoy vamos a conocer en qué consiste la tradición del Temazcal aquí en nuestro país. Marcos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Pues platícanos sobre qué es el Temazcal. El Temazcal es un baño de vapor, es parte de la tradición de la localidad. Consiste en calentar piedras al rojo vivo y luego agregar un poco de té, que se fabrica a partir de plantas que tienen algunos efectos medicinales. Estas plantas pueden incluir el eucalipto, el dólar, el pericón, la bugambilia, las cuales te van a ayudar tanto a depurar tus pulmones también, como a limpiar la piel. Platícanos, ¿quiénes pueden tomar esta terapia del Temazcal? Bueno, este Temazcal está orientado a todas las personas, desde niños a adultos mayores. Tiene algunas indicaciones que hay que seguir, sobre todo personas que puedan tener problemas con el corazón o problemas de hipertensión. De ahí todas las personas lo pueden utilizar. Y este Temazcal se encuentra aquí en el municipio de Temisco. Me parece que los días sábados son cuando se puede venir. Sí, claro. Todos los sábados, sea principio de año, sea festivo, lo que sea, siempre va a estar abierto. El horario es a partir de las 12.30 del día. El Temazcal dura aproximadamente dos horas y media, más o menos. Es un Temazcal tradicional de cuatro puertas. Se llama de cuatro puertas porque la gente entra y sale del Temazcal durante cuatro veces. Esta tradición incluye trabajar varias partes, tanto de la parte emocional como de la parte física del organismo, ¿no? Considerando que somos una dualidad. Tenemos una parte física y una parte espiritual. Para más información podemos consultarlo a través de sus redes sociales. Claro, estamos en el Facebook. El nombre es Nahuí Olín, con doble L. Estamos ubicados en el municipio de Temisco, exactamente atrás del balneario Ojo de Agua, en el camino viejo a Villa de las Flores. Y bueno, el Temazcal también te incluye dentro de este proceso. Te va a incluir un plato de sopa. Te damos también fruta y te damos un té para que te puedas hidratar. También tenemos áreas verdes y también una alberca donde puedes remojarte, puedes refrescarte después del Temazcal. El Temazcal es un baño caliente, entonces sudas mucho. Entonces tus poros se abren, necesitas otra vez rehidratar tu piel y refrescarla. Entonces siempre se recomienda utilizar la alberca o un baño frío después de entrar al Temazcal. Muchísimas gracias Marcos por esta invitación y por esta información. ¡Gracias!